Pero fuimos al Jack Club, no fuimos a escuela pero fuimos al Jack Club Señores, vamos a ver un segmentazo del Jack Club para que vean como nos divertimos Jules David en el Jack Club ¿Qué onda contigo? Está con ganas de que vean la música de lo mejor De lo mejor De lo mejor es tanto de hasta ni en Miami te encuentras esto No son de más, ya ves, ahí, vete todos los fines de semana En el Jack Club En el Jack Club Oye, quería que cantaras una canción conmigo en versión tecno Que lindo es tu cúcu 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 Cántate una canción en versión tecno igual conmigo Ay, no sé cantarme La de que lindo es tu cúcu Que lindo es tu cúcu Otra, otra Que lindo es tu cúcu Sabroso 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 Oye Brenda, oye Brenda, me das un beso, quiere conmigo la morra, yo también quiero uno, yo también quiero uno, envidioso, que lindo es tu cúcu, que lindo es tu cúcu, buenísima, para American Idol la naca, bueno, buena, buena. Señores, ¿cómo están? Regresamos, ya no se va a acabar el programa, pero antes que nada quiero decirles que el nuevo Ponchos, claro que sí, claro que sí, que está abierto 24 horas, las 24 horas no cierra el Ponchos, fíjate que hace poquito una señora nos decía, ahí voy, he hecho la mocha en mi moto, y sopas que se dan, mira, mira, no les platico más, vamos a ver el video, vamos a ver los de la gorda motorizada, por favor, ponselos David, vámonos, írala, ahí va, y sopa, qué bárbara. Señores, qué bárbara, ya, ¿no lo pusiste dos veces o qué? Ya, ya, páralo, señores, ¿cómo vieron los comadres? Señores, tranquila, comadre, tranquila, el Ponchos está abierto 24 horas, puedes ir a comer, tranquila, sin problemas, al cabo, vete despacio en tu moto, no hay bronca señora, ¿ok? Va a ser con cuidado. Bueno, señores, también vamos a ver otro video, también, también, pero del Ponchos, ahora un compa que se quiso quitar el hipo, y venía hecho la mocha, y se descuidó porque dijo, ahorita voy a ir al Ponchos, y además quitándose mi el hipo, y sopas, checanlo, checan el video. Checan, 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 viene el compa, ahí viene el compa, y luego, ¡oh, sopas! Es que el compa traía hipo, fue la otra vez, fue la otra vez. Es que el compa, el compa traía hipo, y luego le dijeron, antes de que te viendas tus piruetas, agarra aire, y guarda el aire, entonces, se te quita el hipo, pero no, pero no. Dijo el compa, si es más efectivo, se quita el hipo. Esas, esas fueron las olimpiadas que estaban realizándose en Ciudad Miertamo, Lipas, hace como dos, tres años. En el Coliseo, en el Casino Arguelles de Ciudad Miertamo, Lipas. Bueno, señores, ya vamos a ver otro video, pero este es, este es de un coche, que lo compraron en la competencia, no lo compraron con los campeones del crédito, no, lo compraron en otro lado. Chéquense, cuando andas comprando coches, malos y chafos, pero es grandito. Mira, mira, ya andábamos, mira, ya andábamos, yo y el David, en Europa, cuando andábamos en la Tour de France, haciendo la competencia, este, ¿cómo se llama? Lance Armstrong, Lance Armstrong, a ese le cortaron un testículo, ¿verdad? Bueno, y luego, fíjate, estábamos yo y el David, andamos con unas güeras allá en Europa, cuando... Era la vecina que se le pasó a su chaparra. Ah, no, y luego viene la comadre, ese coche no lo compraron con los campeones del crédito, lo compraron con la competencia, y no aguantó la subida. Aguantó la subida, mira, chéquate, el David limpiando la cámara, bien responsable, mira, esta es la güera con la que salíamos allá en Europa, ¿cierto? ¿O no, David? Uy, qué tiempo saqué. Sí, y luego viene la copa de reversa. No la hizo, estoy echando humo. De reversa, mami, de reversa, mami. Qué botana, señor, señor. ¿Ya ves? Ya ves, para que no anden comprando los coches. Con la competencia, cómpranos con los campeones del crédito, ¿cierto o no, David? Señores, pues esto es naritropolis.com. Antes que nada, antes que nada, quiero darle las gracias a todos nuestros patrocinadores por creer en nosotros más que nada. Porque sí, la verdad, dicen, este, que el programa está medio chistoso, medio cure, pero como que no le encuentro el formato, pero ya están con nosotros. Y están con nosotros y creen en nosotros. Muchas gracias a todos, a los campeones del crédito, al Jazz Club y también, por supuesto, a Poncho Restaurant. Señores, esto es naritropolis.com. ¿No quieres agregar algo, David? Es que te veo así con cara de que, ¿qué pex? ¿No dijiste David Computer Solution? Señores, vamos a dar tu comercial de David Computer Solution. Oye, ¿y la muchacha esa, la que iba en la moto, no era tu exnovia? Es mi exnovia. Sí, la de la moto motorista. No, 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 no. Ok, bueno, gracias Dios, gracias, hasta luego. Bueno, señores, pues esto es naritropolis.com. Ya me tiene un problema el David, pero no te creas, David, estamos jugando con usted. Bueno, señores, también quiero decirles que si tienes idea, tú así como decir, sabes que yo quiero, tengo una idea, quiero que metan un video musical que a mí me gusta mucho, mándenos por texto, vía e-mail o texto del teléfono o en naritropolis.com. Quieren que pongamos. Así es que, señores, esto es naritropolis.com. Ojalá les haya gustado este show que lo hicimos directamente para ustedes. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Señores, pues ahora vamos. Así es. Así es. Al siguiente. Así es. No, otra vez, güey. Es que. Así es. Di que hay un. Dios. ¿Qué? ¿Qué? David regando, David. Para todos los que estás hablando. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos con José Emiliano, que quiere ser conductor del programa de naritropolis. ¿Cómo estás? ¿Te gustó venir a comer aquí a Poncho? Bye, bye. ¿Qué? Bye, bye.